El Valle del Cauca se prepara para ser el primer departamento en firmar el acuerdo de la ley de punto final con la que el Gobierno Nacional busca terminar la deuda que se tiene con las EPS por el no pago de los servicios que no están incluidos en el plan de beneficios. Para el Valle, solo con las EPS del régimen subsidiado, esta asciende a los 600 mil millones de pesos. El departamento ha hecho un pago que ya es cercano a los 400 mil millones, pero aún hay un atraso solamente en régimen subsidiado de 200 mil millones. La ley de punto final incluye régimen subsidiado y régimen contributivo y estos recursos tienen por objeto desatrasar una deuda histórica a las EPS. Bajo la directriz de la gobernadora de León Francisca Toro, el departamento viene trabajando en la depuración de las cuentas, por lo que será piloto de esta apuesta nacional. Deben encontrar primero un saneamiento de cuentas para lo que el departamento del Valle del Cauca es piloto. Nosotros esperamos entregar en el mes de octubre saneada la cartera conciliada y auditada para poder producir el pago. Los trabajadores y proveedores son prioridad en la ley de punto final. Estos son recursos que deben pagar la deuda que a su vez tienen las EPS con las IPS y estas, en primer lugar al recurso humano y en segundo a proveedores. No son recursos frescos, no son recursos de inversión, son recursos para ponernos al día y por eso se llama la ley de punto final. El lunes 29 de julio, el ministro de Salud, Juan Pablo Gaviria, se reunirá con la gobernadora de León Francisca Toro para firmar el acuerdo de punto final en el departamento del Valle del Cauca.